¿Qué puede pasar si no vas a trabajar? Que se empine el país. O sea, más. No pasa nada. O sea, mañana vamos a ponernos todos borrachos hoy, la noche de hoy. Bonito, tranquilo, bien. Nos vamos en Uber para no andar cometiendo pendejadas, ni accidentes, ni nada. Aquí dejen su coche, está seguro. Y ya, se van todos hasta la madre, bien borrachos, bonito. Llegan en su casa, hacen el amor. Bueno, la pareja se les va a hacer puta madre, una maravilla, porque el alcohol ayuda, estamos de acuerdo. El alcohol ayuda, el alcohol ayuda. O sea, tanto al hombre como para la mujer. Ayuda, ayuda. Nadie se mete en problemas. Todo mundo bonito, todo mundo en paz. Qué a toda madre, hombre. Es una cosa bonita. En serio, en serio, porque esta semana estuvo larga. La semana pasada, entre las elecciones, que no hubo ley seca. Y luego los juegos en la mañana. ¿Quién chingados se le ocurre, hombre? O sea, eso es incitar a la peda desde muy temprano. Y luego, para que pierdan estos pendejos chingados, hombre. Pero bueno, tuvieron su fiesta antes de irse a Rusia. Qué fiestón se aventaron estos cabrones. O sea, 30 perujas invitaron, cabrón. O sea, ¿para qué quieren tantas, güey? 30, güey. No, no se ve que están chavos. Yo con una la veo y ya. Digo, no, no, ya. Y los jóvenes no me creen, pero mira. Yo siempre he pensado, ¿por qué a los futbolistas de alto rendimiento, a los boxeadores, a los deportistas de alto rendimiento, los concentran en sus ciudades? O sea, ¿por qué no? Si mañana, a base de cuenta, los gallos del Querétaro que llegaran a una final, Dios quiera, ojalá. No, 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 ojalá, ojalá. Yo soy de Torreón, la última final, pues nos perdonan, pero pues ni pedo, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Soy de Torreón, perdóname, los pusimos una chinguita, perdón. Entonces, este, pero que lleguen otra, no con el Santos, para poder ir al Gallos. Contra quien sea, yo le voy al Gallos. No, contra Santos, no. Y este, sí, yo soy de Torreón, me voy a ver muy pendejo si le voy a otro equipo, ¿verdad? Digo, si ustedes son de Querétaro y le voy a otro equipo, no se ven pendejos, ¿eh? Ustedes sí le pueden ir al que ustedes quieran. ¿Qué chifro le vol me estoy metiendo por andar de hocicón? Pero, entonces, yo te digo, los concentran a los jugadores en su lugar, en su ciudad. Y yo pensaba, bueno, pues, ¿por qué no los dejan irse a su casa? Ahí tranquilos en tu casa y en la mañana te vas al estadio y ya. No, güey. Yo dije, bueno, pues, ¿por qué no los dejan? Y hicimos un estudio en la Universidad Autónoma de Querétaro y un servidor asesorados por el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. No, no, si le metimos billete, le metimos billete, o sea, para ver por qué chingados los jugadores los concentran en su lugar, en un hotel, en su ciudad de origen. Porque hubo un pendejo que dijo, es para que no tengan sexo y se debiliten. ¿Qué tanto sexo? Con la esposa, cabrón. Digo, por favor. Y menos si la semana pasada fueron a jugar a otra ciudad y se cogieron hasta las cortinas que se movían así, pues, vienen desganados. O sea, no es por eso, no es por eso. Eso no es, güey. O sea, porque cuando coges es de novio. Y yo, ah, ¿cómo? Ya, pues ya casados, te va a… Ok. Entonces, o coges, pero no con la tuya. ¿Me entiendes? Sí, eso es. Entonces, pues yo dije, tenemos que investigar, ¿por qué? Porque las mujeres, que son seres superiores, eso tenemos que reconocerlo, son seres superiores a nosotros en todos los aspectos, nos ponen nerviosos. Y puede ser que se desconcentren para el partido y ganando millones de pesos, como ganan estos cabrones, pues que no se desconcentren. Porque imagínate tú la escena, domingo es la final a las cuatro de la tarde, o no sé, a qué hora, doce del día, lo que sea. Los concentran desde el viernes en la noche, no van a dormir en su casa, en el hotel, ahí todos jugando Xbox, no sé qué hagan los güeyes, juegan dominó, pues ahí están tranquilos, no pistean, no nada. El domingo reciben la visita de la señora con los niños, ahí, ay, mi hijito, que la chinga. La señora, pues como gana lana de amar y llega en su pinche camionetón, con la señora que le ayuda a cuidar a los niños, porque no los cuidan ellas, de pendejas, pues si ganan un chingo de lana de pendejas, las van a cuidar ellas. Y traen a la señora que les ayuda, así le dice mi mujer a la de la casa, la señora que me ayuda, me dan ganas de decirle, ayúdale tú, chinga, es la que hace todo, ayúdale tú a ella, porque así presume, la señora que me ayuda, ¿qué haces tú, chinga, ayúdale tú a ella, ayúdale tú? Entonces así dicen ellas, la señora que me ayuda, que cuida a los niños, y ahí anda chuchita, o como se llame la señora con los niños ahí, ándale, corre, ándale, al niñito que la chingada, ah, ya no está aquí el pendejo este, ahí anda, corre, corre, y la señora, la esposa, con una cara, güey, la jeta, está acá, y el marido ahí, ya listo con sus panas y todo, pues ahí dice, ay, los niños, mi amor, qué bueno que los trajiste, sí, te querían ver los niños, estaban, pregunte, pregunte por tu papá, y yo pues aquí los traigo. Este, mi amor, ¿quieres desayunar? No, gracias, no, 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 tengo hambre, tú chingues, no le quieres preguntar qué trae, porque te contesta, güey, entonces no quieres, o sea, sí, yo, pues tú sabes las deudas que traes, cabrón, entonces te haces pendejo, te haces pendejo tú, mi amor, no quieres, de veras, hombre, frutita, no, 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 gracias, un yogur, no quieres un yogur, no, no, ay, mi amor, hombre, chinga, este, todo bien, mi amor, todo bien, sí, todo bien, ah, bendito sea Dios, y tú, ay, cabrón, mi hijito, ven, 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 mi hijito, para que ya no te dejes solo, güey, y tú le dices a tu niño delante de la mamá, cuide mucho de su mamá, porque yo le quiero mucho de su mamá, y a ver si te oye la vida que tú, ay, cabrón, y te dice ya el entrenador, vámonos ya, muchachos, subes el camión lleno, vamos ahorita, sí, vámonos ya, vámonos, mi amor, este, pues ya me voy, vas a ir al estadio, ¿verdad? No, esta vez no, ¿cómo? Es la final, mamá, no, no, no voy a ir al estadio hoy, no, no me siento bien, no me siento bien, está igual, güey, algo, te sientes mal, estás enferma, no, no, no es físico, y va, que la chingada, este, pero todo bien, mi amor, sí, sí, ve a jugar a tu pelotita, porque a despectiva, o sea, el güey gana millones de pesos en la pelotita, pinche, ¿verdad? Pero ve a jugar a tu pelotita y cuando acabes el juego, este, ganes o pierdas, ¿eh? No quiero que vayas a festejar, quiero hablar contigo en la casa, no mames, no mames, no mames, te dicen eso, el jugo de naranja ya no te lo tomas, traes los huevos aquí, no va a pasar, no va a pasar el jugo de naranja, pero todo bien, chiquita, todo bien, sí, sí, todo bien. Despídense de su papá, niños, despídense, despídense, pero no para siempre, ¿verdad? Te subes al camión y todavía de pendejo, güey, le abres la ventanilla y el camión, adiós, mi amor, nos vemos al rato, al rato nos vemos, en la casa te espero, te habló la piruja con la que andas a la casa, ¿eh? Quiero, ¿cómo va a jugar a gusto ese güey? ¿Cómo va a jugar a gusto? Va a meter puros autogueles el pendejo, no, está cabrón, por eso los concentran, por eso no las dejan a las señoras. Ya ves lo que le pasó a este muchacho, se regresó desde Rusia, güey, desde Rusia pedir perdón, el de los orejitas bonitas, desde Rusia pedir perdón, a mí me da guava ir a pedir, me daría un chingo, hasta Celaya, no, vamos a la chinga, si no está aquí no le pido perdón a Celaya, ya se me hace mucha chinga, desde Rusia, cabrón, y pagando él el boleto no vamos a la chinga, porque si le pegas al viático, ok, pero pagándolo tú, perdóname, no hice nada, nomás le di un beso, pero no, ok, ¿tú qué estás, señora, le creyó esa pendejada? Nomás que la señora nada pendeja, ha dicho, ¿dónde me agarro otro pendejo que gane tanta lana, que me dé la vida que este güey me da, que se largue los fines de semana y me deje solita con el entrenador del gym? ¡A huevo! Que pague todo y que el pendejo desde Rusia venga porque tiene miedo que yo lo deje, no, pendeja lo dejo, claro, claro, pues será muy pendeja si lo deja, no, o sea, claro, si yo estuviera casado con Héctor Herrera tampoco me, no, me lo perdono al cabrón, no, al que le perdonaba aunque fuera pobre todo, a Sague, no mames, güey, no, cabrón, ¿qué pedo con ese impresionante jugador? No, chingue, yo, o sea, he visto el video como 300 veces, no, no sé si es envidia o antojo, cabrón, no, ya no sé, yo mismo no me sé contestar, güey, y luego le dije a mi vieja, ¿ya viste el video del pinche Sague? Me dijo, ay, viejo asqueroso, lo he visto como 600 veces, ¡ah, chinga, chinga! No, güey, y las mujeres, o sea, ay, asqueroso, viejo, ¿para qué hace eso? Yo, yo lo he visto un chingo de veces, güey, ¿sabes qué? Yo me he cachado a mí mismo, estoy mal, güey, ya, mi vieja dormida, yo viendo la tele, cambiándole, cambiándole, no, mejor me olvido de Sague, está mal eso, está mal de mi parte, güey, porque yo ya tengo 58 años, no puedo andar saliendo del clóset a estas alturas, güey, o sea, los 58 años, eso, sales del clóset cuando estás joven, ¿sabes qué? Se me dice que soy puto, yo quiero salir, ok, perfecto, pero de viejo, 58 años, ya con nietos, me muero virgen, ¿estás de acuerdo? O sea, no, no quiero yo eso, güey, porque las mujeres son siempre mucho más poderosas que los hombres, los hombres llegan a una edad en que ya batallas para todo, y las mujeres no, güey, las mujeres, hasta madre, viejitas, yo he visto viejitas, pero cabrón, me quito la placa, papi, ah, la chinga, hasta ventaja dan, cabrón, y los hombres no, los hombres llegan a una edad, mira los jóvenes como ustedes, güey, no lo van a creer, güey, ahorita los jóvenes andan, ándale, vámonos ya, mi amor, anda, espérate, mi amor, vamos a ver el show, ¿qué le oyes al pinche viejo gorda este? Vámonos ya, andan en esa situación, güey, pero cuando llegas a una edad como la mía, no sabes, porque yo tengo una mujer que es en ese aspecto, güey, ay, hijo de su pinche, o no, es una fiera, güey, dijeron en el rancho, no tiene llenadera, güey, no, no, está cabrón, yo me acuerdo en la Navidad pasada, güey, en Navidad estuvo cabrón, sisisísimo de la nochebuena, esa estuvo, madre, y me dijo, y en el día de la madre quiero otra vez, ala, chinga, le dije, espérate, oye, le dije, oye, que calmada, hombre, pues sí, esto no tiene hueso, mija, esto es, no tiene hueso esto, y si en el caso dado de que tuviera, pues el mío ya trae osteoporosis, porque ya sí, ya no reacciona muy bien, o sea, sí, 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 es que llega una edad en que no, ustedes ahorita porque están jóvenes, pero ya no, otra vez, hombre, no chingues, hombre, espérate, hombre, sí, de verdad, güey, yo, yo me acuerdo, yo, cuando era joven, era un problema a la edad que yo tenía, ¿qué, veinte? ¿qué años se tiene, su perdón, la indistracción, ¿qué años se tiene, veintitantos años? Veinte, diecinueve, puta, cabrón, no, no, mames, tengo parte de nueces y cocos y la chingada, no, piñones, y los ve, los ve, y yo piñones a lo mejor los perdían, pero no los veo ya, cabrón, o sea, no, este muchacho está muy cabrón a su edad, güey, cuando yo tenía tu edad, güey, ir a comprar preservativos, ir a comprar un condón, era lo más vergonzoso que te podía pasar en el mundo, güey, porque, no sé, o sea, ahorita ya les vale madre, ¿no? Pero antes y llevas a la farmacia, porque nomás los vendían en las farmacias, un chingo de gente ahí, porque en las farmacias por lo regular tenían casetas para hablar por teléfono, porque no existían los celulares, güey, entonces ahí lleno de gente y tú te decías, señor, es que, ¿sabe qué? Me da por favor, y todo el mundo volteaba, güey, una buscapina, ¿me trae una buscapina? Buscapina me trae, buscapina compuesta, sí, las compuestas, ¿para qué chingos lo quiero? Le dije, sí, me la trae compuesta de una vez, una que funcione, me la trae, y me trae unos nondones, unos ¿qué? Unos nondones, me trae nondones, unos bombones, no, 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 unos nondones, unos condones, unos condones, sí, tráiganmelo ya, rapidito, que no oigan todo, ¿a la gente qué le importa? Tráiganmelo ya, ¿de los hocico? No, no, de los que se ponen en el, o bueno, mire, tráigame también de esos, porque últimamente me dicen el cocodrilo, nomás así, los hormigueros me andan apodando últimamente, sí, tráigame de esos, yo me conozco, tráigame de los dos, no quiero infección en ningún lado, de la marca, señor, tenemos alemanes, chinos, japoneses, rusos, de los que quiera, amigos, si no los quiero para platicar con ellos, tráigamelos ya, hombre, y no te decían, ¿de qué tamaño lo quiere? Y ahí sí, ¿cómo tamaño? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A poco no tamaño? Sí, señor, tamaño, ¿de qué tamaño lo quiere? Pues tamaño, tamaño condón, tenemos chico, mediano, grande, extra grande, y oh my God, cuando te preguntaban eso, hasta los de los negocios del otro lado salían, se veía en un restaurante, dejaban de comer para ver de qué tamaño. Y tú con toda la gente ahí que decías, pues deme de los omega, deme de los omega, aunque me aprieten, me vale madre. Y tú pensabas, aunque me arremangue la mitad, pues quién me va a ver, ¿no? O sea, me vale madre, ¿no? Y te dije, era un grave problema ese, comprabas esos condones. Aparte venían, fíjate, yo ahora últimamente he ido a comprar condones a la misma farmacia, los martes a las ocho de la noche, en la misma farmacia voy y compro tres cajas de condones de a tres, porque la muchacha que atiende ahí es una muchachita de unos 25 años, guapísima, güey. Entonces yo todos los días voy, que me atían de ella todos los martes, me da tres cajas de condones, mi no, no, no. Tres cajas, o sea, no los he usado, ahí los tengo, pero a la niña la tengo apantallada, cabrón, o sea, ¿no crees tú que diga, ay, este pinche viejito caliente, cabrón, o sea, algún día me iré a invitar, no sé, o sea, yo pienso eso, que ella está en esa situación, ¿no? Claro que no es la misma farmacia donde voy a comprar el Viagra, de pendejo voy a dar a la misma. No, no. El otro día, fíjate, voy a platicar algo. Mi mujer y yo cumplimos aniversario de bodas y me dijo, ay, mi amor, pues para festejar vamos a un spa. Y yo no sabía lo que era un spa, porque la verdad, todo lo que es ahora metrosexual, que los chavos se cuidan, que se me hace muy bien para ellos, porque son chavos que se cuidan la piel y las manicure y pedicure y la chingada y metrosexuales y… Está bien, para mí de metrosexual a puto, pues hay una línea muy delgadita, ¿no? De verdad, para mí de metrosexual a gay, pues no hay más que una rayita que se la brincan y se regresan y se la brincan. De verdad, hombre. Antes los hombres, pues, ¿qué tenías? Los zapatos negros, los cafés, los tenis, las chanclas y se chingó. Ahora tienen más que las mujeres, tienen más zapatos y se lo combinan con el cinturón, la hebilla y se preguntan, ¿cómo ves? Y no creas que se… Le preguntan a la esposa, al compadre. Estos son los picudos, compadre. Y el otro güey le dicen, los chatos, los redonditos, los que te quedan, padre. Yo no… Esto de ser metrosexual es de un tiempo para acá, porque yo no ubico a mi padre, por ejemplo, un sábado en la tarde con sus amigos. ¿Qué, compadre? Sábado en la tarde, ¿qué hacemos? ¿Agarramos el pedo o mejor vamos a que nos hagan un facial? No, 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 no. Estas joterías son de tiempo para acá, ¿no? De facial y… Venga que me van a exfoliar la piel y que luego me la hidratan, no mames, hay muchas joterías, pero bueno, cada quien, cada quien su pedo, ¿no? Cada quien. Y entonces yo no sabía lo que era un spa y me dijo mi mujer, ay mi amor, pues para el aniversario vamos a un spa. Y dije, ok, y ahí, ¿qué pedo qué? Dijo, un spa, dan masajes. Y ahí me dio mucha pena, le dije, no, mi amor, pues ¿cómo voy yo? No, ¿qué detalle es el tuyo de quererme regalar eso? Pero la verdad, o sea, no, mi amor, no, no quiero ir yo ahí, o sea, no. Yo dije, oye, voy a llegar con mi vieja y todo el mundo, ¿qué onda? No, dije, no, está caro, no, dije. No, dije, a mí no me gusta ir ahí a esos lugares, mi amor, son inseguros, son giros negros, no me gusta ir ahí. Vamos al masaje, yo te acompaño. No, le dije, menos, ¿cómo llegas a acompañar tú, hombre? Yo voy a entrar contigo. No, le dije, porque yo hago mucho pedo, mi amor, o sea, yo a la hora de los estertores hago mucho pedo, grito, perra y la chinga, o sea, yo, pues, no, y no, me dijo, ¿cuáles estertores? Pues los calambres, pinche, dije, ¿cuál calambre? Dije, ah, cabrón, ya la estoy, la estoy regando, dije, porque yo igual que ustedes calientes estaba pensando en otros masajes, pero hay masajes que no son de esos, ok, y me dijo, no, vamos, sí, para que nos den masaje a los dos, ah, cabrón, dije, ya la estoy regando aquí, cabrón, ok. Fuimos al spa, el spa es una cosa impresionantemente bonita, yo nunca había ido a uno, de piedra como esto, así como de piedra, así, bonito, y la persona que trabaja ahí te habla con voz muy pausada, a volumen bajo, todo te tranquiliza. Hola, señor, buenos días, vamos a tomar, por favor, aquí, anótense, ¿qué paquete quiere para los masajes de relajamiento? Tenemos, tenemos varios, ¿cómo es para su comodidad? Y yo no escucho bien, güey, yo no escucho bien, porque tanto el tener las bocinas cerca, te jodes el oído, güey, te jodes, vean las pinches bocinas estas, entonces, le decía, ¿y qué les voy a decir? Y yo me le quedaba viendo así, dije, ah, chinga, porque tampoco me quería ver tan pendejo, de por sí que no sé qué ofrecen, y luego no oigo, güey. Y ya ves, cuando quieres oír bien, cierra los ojos así. ¿Cómo dijo? Que tiene varios paquetes para su comisión, com, 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 y entonces, como dice, hay un relajamiento, donde usted va a sentir. Entonces, yo, todos los que no escuchamos bien, pensamos que los demás tampoco escuchan. Y le digo a mi vieja, no le oigo a esta pinche vieja, no le oigo nada. Ahí en su cara, ahí en su cara, güey. Y mi mujer, cállate, por favor. A ver, señorita, dígame a mí, dígale a ella, dígale a ella, porque yo no le oigo ni madre. Y ya, ya nos escogió, ya, no sé qué compramos ahí, qué paquetes compramos. Pase, por favor. Y yo iba en mis bermudas y este, y mi camiseta, ¿no? Dijo, se quita la ropa, por favor. Le dije, toda. Dijo, vamos a pasar al spa. Le dije, ¿y es en pelotas eso? O qué chingados. Le dije, yo, perdónenme, pero nunca he entrado yo a un spa. Y dije, yo, yo me voy a quedar con mis bermudas. Me dijo, ¿no tiene algo más cortito? Y mi mujer, ay, claro. Le dije, me está preguntando a mí, me está preguntando a mí. Algo más cortito sí tengo, pero, pues, me lo quiero tapar con las bermudas. ¿Ok? Y me dieron una bata blanca y unas chanclas ahí blancas, todo bonito. Y entré con mi mujer agarrado de la mano, güey, tengo toda la vida con ella, güey, ya somos como hermanos, güey. Agarrados de la mano de mi mujer y yo así entrando, güey. Y yo dije, puta, ojalá que no me vea ningún conocido, que no haya aquí nadie que me conozca, porque imagínate qué pinche vergüenza. Un día me dijo un amigo, me dijo, oye, güey, ¿estás muy enamorado de tu esposa? Le digo, pues, tengo treinta y tantos años con ella, o sea, lo normal, o sea, no. ¿Por qué? Dijo, porque te vi ahí en Liverpool tomado de la mano con ella. Le dije, ah, es que la suelto y compro por las pendejadas, cabrón, tú la tengo que traer aquí agarradita, güey. Entonces, este, ahí entramos ahí y en cuanto entramos, está oscuro el spa y yo no veo bien, güey, o sea, ni oigo, no veo, no nada, ya, güey, no nada bien, ya nada. Y luego yo caminaba, dije, me voy a dar un chingazo aquí, o sea, entonces yo, nada pendejo. Le dije a mi mujer, camina tú por adelante. Le dije, si se cae, pues de pendejo, me voy por ahí, güey, entonces ya le rodeo, güey. Claro. Y la llevaba yo así, agarradita, y empecé a escuchar la musicoterapia, que es lo que te hacen ahí para que te empieces a relajar, como música de, yo sé de dónde la consigo, de arpa. Y yo, te relajas, me dice, ah, cabrón, ay, hijo de su pinche madre, se me olvidó que debo lana, trulín, trulín, se me olvidó que no la voy a poder pagar porque agarró el peje, chingue su madre, trulín, 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 le dije, no, vamos a toda madre, trulín, trulín, ahí vamos bien, vamos bien, y ahí va toda madre chingón, teléfono, teléfono, contéstale, 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 por favor, que tal que sea algo urgente, contesta, contesta, de verdad. Bienvenidos a su table, suplicamos al señor que esté hablando por teléfono, no le agarren las nalgas a las bailarinas, joven, no le agarren las nalgas, suelte el teléfono, no le agarren las nalgas a la señorita, está trabajando, respete, por favor. Este pinche problemón, te imaginas, güey, hijo de ese pinche. No te creas, güey. No, es un pendejo que está dando un, está contando un chiste, un pendejo, no estoy en un table, claro que no, yo no voy a esos lugares porque debo. Y luego, ya vemos en el chingado spa, no me saquen de onda porque yo ya estoy en una edad que me apendejo y ya no sé de qué estoy hablando, güey. Entonces, yo en el spa, y la tirón, trulín, trulín, trulín. Y yo me empecé a relajar a toda madre, pero luego le cambié de instrumento, de musical, güey. Como flauta. Y eso me empezó a poner unos nervios de la chingada a mí, güey. No sé si a ustedes les tranquilice, pero a mí, trulín, trulín. Le dije, ah, cabrón. Porque mi mente, en cuanto escucha, me acuerdo de las películas del santo, güey. No sé por qué. Ustedes están jóvenes, no saben ni quién chingados es el santo, ni han visto sus películas. Pero en ese tiempo, las películas del santo, trulín, trulín, y salía la pinche momia, así, cabrón, así, chingados. Y aunque el santo era un atleta, la pinche momia, lo alcanzaba. O sea, el santo se iba corriendo y en el carro la momia, así, güey. Y sabía a dónde llegaba el santo. Y ya cuando llegaba, obvio, el santo ya estaba jetón y lo agarraba a putazos, así, güey. Llegaba muy tarde, güey. Le quitaba la máscara y luego se lo cogía y yo no traía máscara. Dije, le estoy facilitando todo a la pinche momia esta. Me quité una chancla y me la puse atrás. Dije, qué batalla, ¿no? Se ríen porque no lo han vivido el pinche riesgo de que se los cojan en un spa, güey. Entonces llegamos, mi mujer y yo, y me dijo la señorita, pásenle por aquí, aquí le van a dar un masaje a su mujer y a usted. Dije, ok, el masaje facial primero. Dije, bueno, es un facial. Y a mí, mi lógica me dijo, el de facial es de la cara. Fíjate cómo, o sea, no, no, si soy cabrón, güey, aunque no conozca, pues la cultura que trae uno, ¿no? Dije. Y empezó a hacerme aquí la señorita. Nunca en mi vida había pensado que te hicieras así y se sintiera tan chingón, cabrón. Claro que tienes que tener actitud, ¿eh? No, mames, no. Háganse ustedes solos. Ay, cabrón. Puta. Y luego me agarraba así y me decía así, ay, hijo. Y luego me metió los dedos aquí en la pinche oreja. Me daba vueltas y yo daba vueltas los pinches ojos y decía, ay. Y yo sentía que con el dedo este me estaba agarrando los sesos. Los sesos, no los esos, no. Los sesos. Los sesos, no. El cerebro, pues. Yo decía, ay, cabrón. Y luego abrí un ojo a ver a mi mujer que, 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 no, me le estaban embarrando aguacate de amare aquí. Pero un aguacate que no se hace aprieto. Un aguacate bonito. Un aguacate michoacano chingón. Así, así, ah, qué bonito. Y yo soy antojado de amare. Le dije, oiga, mija. Ahorita, mientras me están rascando las orejas, este, tráguese unos totopos para aquí. Esa es mi mujer, no le tengo asco yo, digo. Y yo le pusieron unos pepinos aquí. Pero no crees que todo el pinche pepino. No, unas rodajas aquí, así, el pepino, así. Y le dije, oiga, ahorita que vaya por los totopos se trae tajín también y un limón. Ya para botanera toda madre, ¿no? Y yo volteaba a mi mujer, así, güey. Y luego, el otro que volteé, ya estaba boca abajo mi mujer con unas piedras, así, unas piedras negras, así. Calladita, güey. No hablaba. Las piedras. Y ya, ching, ¿dónde venderán esas pinches piedras? La primera vez en 33 años que la veo sin... A lo mejor se la aventaron con un costal y se desmayó. No, usted. Y yo a toda madre. Y cuando la señorita me desabrochó la bata y me vio el abdomen, ¿Hubieras visto la cara de la pinche vieja, güey? O sea, fui su sueño, ¿no? O sea, no mames, no mames. ¡Ah, cabrón! Y agarró toda la cubeta del aceite y me la echó así toda, 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 así. Y me hacía bien rico porque... O sea, me hacía así. Me levantaba así toda la long... Hace cuenta que estaba recogiendo el telón del teatro, güey. Así me hacía así. Y yo hasta le cambiaba de vocal. ¡Ay, bubis! ¡Uh, ay, cabrón! Hubo un momento en que me puso las bubis en la cara. Las de ella, no, las mías, las mías. No, las de ella, muy respetuosa. Mis bubis aquí. ¡Ah, su pinche! Y a toda madre yo, yo de feliz, cabrón. Y entonces yo ya estaba toda madre y me dijo la señorita, señor, señor. Y le digo, ¿a sus órdenes, señorita? Con los ojos cerrados, dígame, dígame, señorita, dígame. Me dijo, ¿se puede usted poner boca abajo, por favor? Entonces abrí los ojos, nomás uno. ¿Cómo estuvo eso, mija? Que si se puede, por favor, poner boca abajo. Ya está incluido en el precio. Dije, ¡ah, cabrón! Pues, ¿qué compré? Dije, no, 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 no. Dije, señorita, mire, yo, yo, pues yo soy de Torreón, señorita. Allá nunca en la pinche veía los andados volteando boca abajo. Nunca jamás nos volteamos boca abajo. Y cuando nos volteamos, pues casi nunca nadie sabe. Entonces, me dijo, volteése boca abajo, señor. Ya está incluido en el precio. Mira, ahorita que estamos puros conocidos, ¿no? Dije, pues, 58 años, casi llegándole a los 60. Pues me volteé, dije, pues, como experiencia nomás, no vuelvo a pasar. ¿Qué puede pasar, güey? Que me guste, ok. ¿Qué puede pasar? Y me volteé boca abajo, cabrón. Me encomendé a la virgen. Y dije, virgencita, estoy en tus manos. Si esto es mi destino, hazme una señal. Y la hija me empezó con el dedo gordo así, me tronaba todas las vértebras. Y entonces yo dije, ya va a llegar, cabrón. Y yo sé, cuando te ponen una inyección, si te haces duro, te duele, güey. Entonces yo, pues, me puse aguadito, me puse aguadito. Hasta ayudé, porque levanté un poquito así, como para... Dije, ay, 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 y luego me brincó así, me agarró el mundo, chingas, nada más. Hasta el chamorro. Y ahí, con donde termina el chamorro, ahí se detuvo. Dije, ya se le olvidó, esta pinche vieja se le olvidó. Pero luego me oprimió así y empezó de abajo para arriba, que eso está más cabrón, güey. Porque, no, 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 sí. De arriba para abajo, pues, como quien le batalla, yo le tengo que ayudar. Pero de abajo para arriba. O sea, el movimiento va más rápido. No hay nada que lo detenga. O sea, se le puede ir hasta el reloj, ¿estás de acuerdo? O sea, o sea, o sea, o sea, o sea. Empezó así y dije yo, ay, güey. Dije, pues, yo tengo que cooperar, güey. Tengo que estar, pues, yo nervioso. O sea, seguro de lo que estoy haciendo, ¿no? No me voy a rajar a estas alturas cuando ya está incluido en el precio, ¿no? Entonces, y me volvió a brincar otra vez. Y luego se hacía así y otra vez. Y así me tuvo como cuatro o cinco veces. Me brincaba y me brincaba. Bueno, hubo un momento, güey. Hubo un momento en que yo pensé, dije, bueno, ¿esta vieja quiere que le suplique o qué chingados? Hasta que yo con toda la educación que me caracteriza, le dije, oiga, señorita, ¿está incluido o no está incluido? Y me dijo, sí, señor. Le dije, proceda, proceda. Pero no, no procedió. A lo mejor se dio cuenta que yo era señorito y me dejó así. Y cosa que le agradecí, ¿no? Porque dije, pues, si algún día pasa, pues, que sea con amor, no nomás así. Entonces, seguimos caminando y empezó la otra vez la musicoterapia. Y otra vez, dije, uuuh, que la chingada otra vez asustarme, cabrón, porque es que eso sí me asusta, de verdad, en serio. Yo de niño vi una película que se llamó Santo y Blue Demon contra las momias de Guanajuato. ¿Sí? ¿No la has visto tú? Vélez, es una joya del cine nacional, güey. ¿Tú sí la has visto? Sí, o sea, huevo, ¿no? La otra vez la vi en el camión que venía del aeropuerto de México, aquí a Querétaro, y decía películas mexicanas. Y la vi y dije, a ver, ¿por qué me asusté tanto? Es una pendejada, güey. ¿Cómo me pude haber asustado con esa chingada? Las momias de Guanajuato. A ver, ¿quién conoce? ¿Quién ha ido a ver a las momias de Guanajuato? ¿Quién las conoce? La vaina, la vaina, la vaina, la vaina, la vaina, la vaina. Bueno, son unas chingaderas que están así. Dije, estas pendejadas traían a Soleago, al pinche santo, que era nuestro héroe nacional, güey. Era nuestro superman, los gringos tenían a Batman y a Superman, y nosotros teníamos al santo. Un superhéroe de unos 68, con las chichis caídas hasta acá, güey. Las mallas arriba del pantalón, unas mallas de cuello ruso arriba del ombligo hasta acá, desnalgado de a madre. Hijo de la chinga. Cromadas. Entonces, ¿sabes quién es el santo? Para que te hagas pendejo en todas las cosas. ¿Sí sabes quién? O sea, me quiere hacer quedar mal, cabrón. Y luego, a Blue Demon, una de las momias le quita la máscara y se le lleva la máscara a la momia, así se la lleva y la chingada. Y Blue Demon, porque era un pedo que no hay que ya saber. Así, vámonos, santo. Y el santo lo tapa con su capa. Vámonos, demon. Y luego ya, al otro día, demon. Demon, porque así le decía demon, como en la escuela Martínez, o sea, demon. Demon, tenemos que ir por tu máscara, porque la pinche momia ya la trae puesta y anda luchando en la arena de lucha libre y la gente cree que eres tú y anda haciendo muchas chingaderas. Y demon, sí, vamos. No, tú no puedes ir, demon. Vamos a ir el comandante de la policía y yo, porque no queremos que te reconozcan a ti. No, vamos, vamos. O sea, el pendejo, ahí va con máscara, güey. Pues quítate la máscara. Si nadie sabe quién eres, pendejo, pues ve sin máscara, animal. O sea, es una pendejada, güey. O sea, y yo decía, pinche Blue Demon, la van a descubrir. Pendejo, güey. Yo también pendejo. Es que esas películas estaban muy estúpidas. Las de Capulina, no mames, güey. ¿Cómo me pude haber reído con el pendejo ese? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No mames, güey! O sea, daba la vuelta aquí. ¡Ah, ah! No podía dar la vuelta caminando así. No, no, no. ¡Ah, ah, 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 ah! Yo a mí me daba un chingo de risa esa pendejada, güey. Y tanto que un día me dijeron que a las mujeres les atraen los hombres que las hagan reír. Y yo me la creí. No es cierto, güey. Porque aquí hacemos un censo ahorita de cualquier edad de las mujeres, de todas las edades. ¿Quién les gusta más, William Levy o Capulina? Y gana William Levy, cabrón. Y desgraciadamente, pues yo le doy más el tipo a Capulina, güey. Entonces yo voy a llegar y le voy a decir, ¡y sí voy! ¡Y sí voy! ¡Ándale! ¡No me hache aquí! ¡No me pendejo, güey! ¿Cómo pudimos habernos reído de esas pendejadas, güey? Y se siguen riendo de las mismas pendejadas. Porque ¡ah, ah, ah, ah! Ah, y luego hablaba mal de alguien. ¡Sí, Viruta! Porque el señor, que era un pelón y que la eche... Y ahí el pelón ahí estaba al otro lado de él. Y él no se fijaba y lo criticaba de la madre. Y Viruta, bien discreto. ¡Capulino! ¡No mames de pendejadas, hombre! Según él, Capulino, aquí está el señor. ¡Ah, qué pendejada! Y yo me reía de eso. Y yo decía, ¡qué pendejo Capulino! ¡No se da cuenta! ¡Mira este pendejo yo! Yo no sé ni por qué estaba platicando de eso que estaba con el chingado spa. Y luego me llevaron a un lugar donde me dieron reflexología para que todos los días se aprenda algo nuevo. De verdad, reflexología es un masaje en la planta del pie, cabrón. Los pies. Una cosa deliciosa, güey. Hace cuenta que está en la planta del pie y empiezan, señor. Y yo decía, ¡qué chingón está esto, cabrón! Oiga, señor, se me hace... ¿Sí sabe, señor, que tiene el hígado graso? Le digo, ¿qué tengo qué? Perdón. Aquí está el hígado. Ahí está el hígado. Sí, dije, aquí está el hígado. Y usted tiene hígado graso. Dije, cabrón. Pues no sabía, oiga. Y trae la columna vertebral muy contracturada. Dije, pues, ¡qué chingón! Todo el día la piso, cabrón. Pues, ¿cómo chingón? No voy a traer la columna vertebral. Dijo, y el colon. No, el colon. Hasta allá llega el colon. Pues con razón tanta incidencia de cáncer de colon. Está largo como la chingada. O sea, ya déjemele ahí, ya déjemele ahí. Y ya acabamos del masaje. Salimos. Mi mujer ya estaba ahí ya muy bañadita, muy lista. Vámonos, mi amor. Y me dijo la señorita, señor, discúlpeme. Fíjate la pregunta que me hace, güey. ¿Qué hubieran contestado ustedes? Ya estamos listos. ¿Quiere que lo paga usted aquí o se lo cargamos al hotel? Pues, pues, cárgaselo al hotel. Digo, si te da el escoger, güey. ¿Sí o no? Ah, no. Le dije, pues, cárgaselo al hotel. Y que llegara, mi amor, agarra una vez unas aguas y traete unas manzanas y la chingada. Cárgaselo a los al hotel. Tráete la bata. La bata está chingona. Tráete la bata. Que se la cargan al hotel. Y me dijo. ¿A qué habitación? Dije, a la que quiera. Me vale más. Dijo, ¿pero cuál es su habitación? Le dije, ah, me lo va a cobrar a mí. A ver, deja las manzanas. Dije, no, no, ¿cómo? Pues, entonces, la pago ahí, está la misma chingadera. Yo pensé que era como souvenir. Me dijo, no, 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 señor. Dijo, ¿cuánto le debo? Casi se me caen los pantalones. Siete mil pesos. Le dije, ¿cuánto? Pues, si no, me voy a pagar la renta el mes, chingado. Le dije, ¿cómo? ¿Siete mil pesos de qué? Pues, los paquetes de su mujer, los de masaje y los de reflexología y la chingada de musicoterapia y su chinga. Dije, oiga, no, señorita. Y, mira, por eso los del norte tenemos mala fama. Le dije, mire, no voy a discutir con usted. Ahí están cuatro mil lanas. ¿Cómo le hacemos? Pero yo creo que la vieja, pues, también era de allá de Monterrey, porque me dijo, pues, aquí deja a su mujer y vaya por los otros tres. Y dije, ay, su pinche madre. Y salí. Por un momento pensé, dije, la vendí de contado, cabrón. Tres lanas, güey. No está mal, güey. O sea, tres lanas y de cash. Digo, el valor estimativo es mucho más, ¿no? Pero luego fui a la farmacia. Y de una vez, dije, pues, de una vez voy a comprar el viaje, la cabrón. Le dije, señor, ¿se acerca, por favor, poquito? Dijo, dígame. Le dije, buenas noches. Buenas noches, señor. Díjese que mi mujer y yo cumplimos años de casados. Y venimos al spa. Ahí la dejé empeñada ahorita, porque no completé. Pero yo quisiera que esta noche de aniversario mi mujer quede plena, quede feliz, quede satisfecha, quede extasiada. Y pues yo ya no. O sea, antes sí, ahorita ya no. Antes sí, sí quiero, sí quiero. Pero no puedo. O sea, yo sí quiero, pero todo mi cuerpo no quiere. Mis pies quieren, la espalda. Pero hay una parte que quiere, pero como que no va maciza, no va maciza. ¿Me entiende? No, señor. Mire, haga de cuenta que cuando los majos sacan las mascadas, sí que están así, así, así. Haga de cuenta que voy a meter un malvavisco, una alcancía. ¿Me entiende? No. Dije, es muy pendejo, porque todos entendieron ya. Nomás usted no. Y eso que ningún cabrón de aquí tiene farmacia, nomás usted. ¿Y qué es lo que necesita? Le dije, pues yo quiero que esta noche mi mujer quede plena, quede feliz, satisfecha sexualmente. Y yo quiero ver si en la farmacia, ya hablando honestamente, que si en la farmacia tienen algo que me pueda ayudar. Me dijo, ah, claro, aquí tenemos un repartidor que se coge lo que sea. Le dije, a ver, no, no, no. Espérame, espérame, espérame. Quiero ser yo. ¿Sí? Hoy que su… Mañana me manda el repartidor, pero hoy que su cumpleaños. Hoy que su cumpleaños, yo quiero ser yo. Y luego, pues le estoy diciendo, chingado, que como que… Haga de cuenta así como Lupe el de Bronco está, mire, no, 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 no. Y quiero ver si aquí en la farmacia tienen pastillas de las que no hacen en la tele, que son así como mágicas. Dijo, hols. También trágueme las hols, también. Pero no, yo más bien quería de las azules, flanax. No, no, porque las flanax son para desinflamar. Y si se me inflamaba, pues no venía. Precisamente ese es el problema. El problema es que ya no se me inflama. Y yo quiero de las otras. Un niño, un niño, como de unos 12 años que estaba y dijo, el señor quiere un Viagra. Le dije, cállese usted, pinche muchacho, metiche. Le dije, sí, señor, por favor, trágame un Viagra de 50. Me dijo el doctor, le hablé por teléfono ahorita, que comprara Viagra de 50, me dijo. Le dijo, no tenemos de 50. No existe, sí existe, pero no tenemos. ¿Le puedo dar de 100? No, le dije, porque me enfermo. Le hablé al doctor y me dijo, Viagra de 50. Yo hago caso, no me ando automedicando yo solo. Le dije, no, 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 de 50. Que no tenemos, señor. Le puedo traer de 100 y con ese la puede usted partir a la mitad. No, le dije, tampoco se trata de eso. Digo, imagínate el problema, mijito. Ahí está un cacho de tu mamá, mija. Ahí está el otro. Pues no aguantó la acogida del aniversario, mija. No aguantó. Perdónenme, hijos, perdónenme. Me voy a ver muy pendejo yo con mis hijos, ¿no? Y me dijo, no, señor, puede usted partir a la mitad, a la pastilla. Le dije, ah, chingado. Y le dije, oiga, y si tengo alta presión me la puedo tomar. Y si tengo diabetes me la puedo tomar. Y si tengo almorranas me la puedo tomar. Si voy a manejar maquinaria pesada, que era el caso. Me la puedo tomar. Y me dijo, pues, trae la receta. Le dije, ando de vacaciones, no traigo receta, pero mire. Y le enseñó una foto a mi esposa para que vea el pinche compromiso que traigo, cabrón. Y me dijo, ah, cabrón, pues sí está fuerte el compromiso. Me dijo, ¿sabe qué? Le voy a regalar una cajita que trae cuatro. Le dije, andale. ¿Y qué hace con la foto? Pues para no deberle, ¿no? Para que no ande de hocicón el cabrón, ¿verdad? Y me dijo, ahorita hacemos otro show. Me dice, ok, aquí está la pastilla. Le dije, ¿cómo se toma la pastilla? Perdón, es que no, nunca me había tomado yo una pastilla de estas. Me dijo, abre la cajita, saca la pastilla, se la pone aquí, le da un trago al agua y le hace así. Le dije, es usted muy simpático, cabrón. ¿No será comediante? No, ¿comediante no es? No, señor. ¿Tiene farmacia? ¿Otra cosa? ¿Se gusta con los muchachos? No, tampoco. Este, me dijo, y me dijo, usted es muy miedos. Le dije, la verdad sí, perdón. Dijo, este, usted tiene que tomar la pastilla, se la toma como usted quiera. Si tiene todo lo que usted quiera, no hay problema. Se la toma, se espera una hora y va usted a sentir una reacción muy favorable. Le dije, ¿de mi esposa, verdad? Una reacción favorable de mi esposa. No, señor, no, no sea usted pendejo, me dijo el pinche viejo este. O sea, la reacción favorable es suya, usted se va a tomar la pastilla. Usted va a tener una reacción muy favorable. Usted. Le dije, el que está pendejo es usted, porque le estoy diciendo que tengo treinta y tantos años con la señora. Me toma la pastilla, me espera una hora, nos vamos a pelear por algo, va a pasar, algo va a pasar. Y ya no vamos a festejar nada, yo caliente, mi vieja enojada, ya no sirve eso. Pues así tiene que ser, me dijo, ni modo, se tiene que tomar la pastilla y se tiene que esperar una hora. Y yo desesperado, ¿y cómo le hago? Y el güey bien inteligente me dijo, pues, tómese la pastilla aquí en la farmacia y dice, aquí se está una hora. Le dije, claro, pues ni modo que se vaya, está empeñada. Le dije, claro, claro. Le dije, oiga, no me avisa, porque tampoco me quiero calentar en la farmacia aquí. Dijo, no, no, no hay problema, a la hora yo le aviso. Y a la hora, puntualita, me dijo, don Cachondo, va a ser muy respetuoso. Ya es la hora, le dije, ok. Oiga, perdón, una pregunta más. ¿Cuánto tiempo dura el efecto de la pastilla? Me dijo, más o menos cuatro horas. Dije, a su madre, güey, me van a sobrar tres horas cincuenta y ocho minutos. Dije, ¿para qué quiero tanto, cabrón? Porque vas pasando el tiempo. Mira, cuando éramos novios, no hay nada mejor en la vida que casarte con una muchacha que en la casa de ella no te quieran. Ah, cómo es a toda madre eso, güey. Porque traes un noviazgo intenso, güey. O sea, como no los quieren, andan viendo a ver dónde se ven en casa de una amiga. Y la amiga, ahorita vengo, voy a comprar no sé qué chingas. O sea, de alcahueta la vieja chingada para que cojan ustedes a gusto y entonces sale. Entonces, es una vida bonita, güey. El noviazgo con alguien que en su casa no te quieren. Porque pues si vas a su casa, pues ahí estás. Ay, señor, buenas noches, chinga madre. Y el señor, vente, me dijo, vamos a ver el fútbol. No, ¿cuál pinche fútbol, hombre? Yo quería meter la mano en la área chica, a ver si me marcaban penalti, hombre. Para tirar un penalti. Cuando no te quieren, andan a toda madre. Y aparte, se pone intenso porque... Porque... Denle un mazapán a este cabrón, hombre. Pinole o algo. Un chupón como a los niños. Ya caíse. Ándale, ya te chingando. Entonces, este... Una marucha. Esta está chingona. Las noviazgos se ponen muy intensos. Muy intensos. Porque el papá, mi hijita, anda pasando por afuera en el coche este muchacho, hombre. ¿Sigues con él o qué? Ay, papá, pues es que... Ya te dije, mi hijita, ¿cómo andas con ese muchacho, hombre? Si no sabe hacer nada. Y la muchacha... Ay, sí sabe, papá, claro que sabe. No, mi hijita, no, hombre. El día que deciden casarse, la petición de mano de la muchacha es una cosa impresionante porque el más nervioso de todos es el papá del novio. Obvio, tiene que decir que su hijo es muy trabajador, muy inteligente y él lo conoce, él sabe que no es cierto, cabrón. Y desde que van a tocar... O sea, aparte, pues todo el mundo se arregla para esa vez, ¿no? O sea, el papá, la mamá de la novia. Ay, mi hijita, este, pues me voy a... El vestido, el negro este que me adelgaza. ¿Tu entrenador de tenis? No, no, no. No, no, el... El vestido, el vestido, venga. Este, me voy a poner este vestido y... Mi hijita, mi hijita, ahí donde está ese sofá, donde está roto, ahí te sientas, mija, porque van a venir a pedir a tu hermana. Pero el resorte de las... Ni modo, mija, porque no queremos que estos señores vean que estamos muy jodidos porque tu papá, el pinche viejo codo, no quiso comprar otra sala, no quiso tapizar. Aprovecha para chingar a la señora, ¿verdad? Y que la madre... Ok. Y ahí tienen el más nervioso, el papá del novio, la mamá de la novia también, es todo nervioso, ¿no? Entonces se timbran y abre... Pasen, pasen. Buenas noches, buenas noches. Empiezan a platicar los papás de la novia y del novio de purititas pendejadas que no tienen nada que ver con la boda. Nada. ¿Cómo ve? Bélgica va, cabrón, ¿verdad? No, mi hijo de la chinga, ¿quién lo diera a Bélgica? ¿Y qué tal los suizos? No, no, están cabrones. Y Croacia y Rusia, ya eliminaron a Brasil. ¿Qué tiene que ver con la boda? Nada, güey. Nada. Hasta que el papá de la novia está en su casa, pues ya se harta, ¿no? Y dice, bueno, pues... Se hace pendejo además el viejo, ¿eh? ¿Y a qué debemos el honor de la visita? ¿Cómo que no supiera, güey? Y el papá del novio ahí empieza a cascabelear, ¿verdad? Este, pues... Nos venimos a ver porque pues los muchachos, estos muchachos tan locos, chingados, se quieren y que ya, que quieren y que están juntos y que no pueden vivir unos sin el otro. Estos muchachos, sí, me entienden, ¿eh? No, no. Gato madre, cabrón. Pues, pues, ¿qué quieren? Ya, ya, eso es formalizar. Estos muchachos locos, chingados, tan jóvenes, hombre. Yo les digo que pues que se esperen, pero pues ellos no. Y quieren formalizar, ya ellos se quieren casar. Y pues queremos nosotros aquí, venimos a avalar a mi hijo, que es un buen muchacho y a su hija la queremos como si fuera la familia. ¿Cómo te llamas, hija? Perdón. Chingada madre. Y el papá de la novia voltea con el muchacho. Bueno, joven, ¿y usted como con cuánto cuenta para mantener una familia? ¿Cuánto gana usted? Digo, perdón que me meta, pero pues es algo importante. ¿Con cuánto cuenta usted al mes? No, pues yo, yo tengo más o menos como 30 mil pesos al mes. 30 mil pesos, muy bien. Y 30 que gana mi hija son 60. No, 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 no. Esos 30 estoy, esos 30. No, no. No, ¿para qué queremos 60? Mire, yo con 60 agarro el pedo. Dije, mejor así con 30. Mejor que ella trabaje, con eso estamos bien, con eso estamos bien. Tampoco queremos, no somos muy ambiciosos, no somos. Y ya vio a mi mujer. Sí, pero me gusta mucho más su hija. No, no, que si ya habló con mi mujer. Sí. Pues fija la fecha del civil en casa de la muchacha. Inmediatamente ven quiénes son los familiares del novio y quién de la novia. Los familiares de la novia tienen el mesa, whisky, ron, tequila, todo el pedo, ¿no? Y los familiares del novio ni silla, cabrón. No les han dado ni una Chevy y los güeyes así con las pinches válices de la chica. Ay, hijo de su pinche madre. Ahí va el mesero, pidele una coca, güey, el pinche mesero. Joven, joven. Y los familiares, los meseros ya saben que son familia de novio. El novio de frac, la novia de vestido de largo, de novia, y llegan de registro y subirlas y dicen es el chistoso. ¿Quiénes serán los novios? Nosotros, pendejos, ¿qué? ¿Te gustamos pa' muñecos de pastel o qué, cabrón? Nosotros somos. Vamos a firmar aquí la chingada. Las amigas de la novia, uña postiza para salir en el video y la chingada. Los amigos del novio ni fueron, cabrón. No, no, yo no soy cómplice de esa mamada, güey. No, vamos a la chingada. No, el güey quiere que sea su testigo. ¿De qué, güey? No, yo voy y le pongo cancelado. Chinga su madre. No, no, no. Y luego, pues ahí le faltaron testigos al novio y sus testigos. Es que no, no, no vinieron mis amigos. Pero ahorita consigo un testigo yo. ¿Cuántos faltan? Nomás uno. Ahorita lo consigo. Ahí va con don Chema el jardinero. Oiga, don Chema, venga, venga, don Chema. Fírmele ahí de testigo, ¿no? ¿Usted es el testigo del novio? Sí, soy Chema, el jardinero. Ponga, por favor, su firma aquí, ¿no? No, no sé escribir. Pero si quiere puedo poner mi huella genital. No, no, genital no. Mejor la digital. ¿Dónde le puedes? Ya, se casan por el civil y viene lo más chingón, güey. La boda por la iglesia, no mames. Todas las mujeres sueñan con ese pinche día, con el vestidazo y la chingada y todo lo que es la ceremonia que el papá la entrega y el novio la recibe. No, no, otro pedo, ¿no? Entonces, afuera de la iglesia se escuchan los acordes de la marcha nupcial con el papá de la novia encabronadísimo, güey. Hombre, mi hijita, chingada, güey. ¿Te saliste con...? ¿Qué, qué, qué? ¿Este pendejo? ¿Este pendejo? ¿Qué chingada? ¿Este chingada? Y el novio así. Tú, puto, tú. Suéltame, mija. Tú, tú, puto. ¿Qué? ¿La pelas tú? ¿Me la pelan? Todos me la pelan. Chingada madre, pendejo. Mijita, ¿cómo te vienes a casar con este imbécil, hombre? Adiós, adiós. Y las amigas llorando, pederas, escándalos. ¡Felicidades! Estás hermosa, cuerpazo que se te ve. ¡Qué bárbara! Parecía una niña en la chaparra esta. Está horrible. Menomás, toda bodocona. Adiós. No, oigo la marcha nupcial. Adiós, adiós. Y que la chinga. Y el novio igual con los amigos. Adiós, güey. Tres, al hilo. Te los dedico. Van por ti. Y las amigas. ¡Ay, qué bruta! Mira más la panza que se le ve a esta. Claro, es el embarazo si no es ni de él. No me digan, hombre, se cogió un cabrón en las vacaciones. ¡Ah, qué la chinga! Y llegan al altar y sale el sacerdote vestido de sacerdote. Ya, 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 ya. ¡Que ya, chingado! ¡Chingado! Cuando yo no oigo, no, 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 que no oiga. ¿Ahora ya? No, ahora que se chingue. ¡Chinga! Sale el sacerdote. Vestido de sacerdote con dos guaruritas vestidos de sacerdotitos igual que él. ¿Sí, chingado? Que en lugar de armas traen campana que con eso te ganan chingados. Y sale sacerdote y dice ¡Hijos míos! subele un poquito el volumen, por favor. ¡Hijos míos! Estamos reunidos en esta ocasión para unir el sagrado sacramento del matrimonio a estas dos personas, estos dos jóvenes que tanto se han respetado. Todo el mundo piensan ¡No mames, padre! Están cogiendo desde el primer día que se vieron. ¡Hombre, cuál respetado! ¡Se la cogió en el antro este güey! Vamos a proceder a leer la segunda lectura porque la primera me da hueva a mí. Y como él es el sacerdote pues él puede leer la que él quiera, ¿verdad? Y dice ¡Pase, por favor, a leer! ¡Pase! Y tú dices ¡No, yo no, padre! Yo no traigo los lentes. No, yo traigo los lentes. No veo. No veo. No sé si la voy a leer o la voy a mear. No, yo no. Pero la señora que compró vestido lo quiere lucir. Yo, padre, yo. Blanco con negro el vestido. Parece ¡No, no, no, no! Liberan la cuílica. Yo voy. ¡Keiko! Y la señora llega a leer ahí y todas las personas que no están acostumbradas a hablar con el micrófono siempre cometen la estupidez de hacerle así. Que le joden la pastilla al micrófono. Bueno, si se escucha. Sí, sí, sí. Trae un micrófono. Claro que se escucha, chingada madre. En aquellos días San Pablo no perseguía a los cristianos a caballo. A caballo están Pablo. Los cristianos andaban a pie. Los alcanzaba bien rápido. Y de repente vio una luz pegadora y su pito cayó. ¡Supito cayó! Y el padre... A ver, mija, espérame, espérame. Mejor yo leo. Yo leo aquí. Déjame. Déjame leer yo porque estás aquí. Y el padre se avienta el mismo sermón de todas las bodas porque todos hemos ido a misas de bodas y siempre es el mismo. En aquellos días el señor fue invitado a las bodas de Caná. Y el novio... ¿Quién es Caná? Caná. Es brasileño. Refuerzo de los gallos. Es el refuerzo de los gallos. Cállate, cállate. Uno de esos discípulos junto con María, su madre, se le acercaron al señor y le dijeron Señor, ya se acabó el vino. Y el señor dijo... ¡Chinga! Y convirtió los barriles de agua en vino. Y el novio... ¿Cuál... Hubiéramos invitado a ese señor, hombre? Tu papá puso una caja de torres diez, hombre, no vale, madre, me la chingo yo solo, hombre. Se acaba ahí todo el pedo y el padre va ya a dar oficialmente la bendición a los novios. Vamos a proceder a unir el matrimonio a estos jóvenes, lo que une el señor que no lo separe el hombre, ni la mujer tampoco. Señor, el padre no sabe cómo se llaman, tiene que traer un acordeón, no como el de Ramón Ayala, pero un acordeón para leer imagínate el padre como Julieta Venegas. Señor Aquiles ¿Aquiles te llaman? Sí, padre. Señor Aquiles Baeza Parada, ¿acepta usted por esposa a la señorita Virginia del Hoyo? Sí, padre. Señorita Virginia del Hoyo Aguado, ¿acepta usted por esposo al señor Aquiles Baeza Parada? Pues ya veremos, padre, ahí le contaré, sí, sí, acepto. Hijos míos, a partir de este momento, lucharán tres, perdón, es que anunció las luchas también, ha estado jodido lo de las limonas. Se van a la fiesta, en la iglesia había cien personas, en la fiesta hay quinientos gorrones, cabrones, que no saben de dónde salieron, cago. Chingue gente, y vas entrando tú ahí con tu vieja, ya con tu esposa, ya hacía toda madre y todo, ¡eh, ya, bravo, bravo! ¡Felicidades, compadre! ¡Pendejo cabrón tan güey, chinga madre! Ya se alcanzó, ya se cansó este pendejo de que le alcance su dinero para todo. ¡Felicidades, compadre! En la vida vuelve a ir con nosotros este puto ya, ¡bien, compadre, bien, bien, chemandilón cabrón, ya te chingaste, ya está toda madre! Llegan ahí y la mamá de la novia, en cuanto ya ve que toda la gente está ahí, se levanta en chinga y la novia así, no, por favor, no, 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 mamá, no, 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 Dios mío que no hable a mi mamá, mándale un infarto ahorita mismo, un infarto, un embolia, un embolia ahorita, osteoporosis que se rompa la chingada mi mamá, por favor, no que no hable, papá, controla a mi mamá, ya va a hablar ahí, no, mi hijita, pues no lo he podido controlar en 30 años, ahorita ya que chingados le controlo, ya valió madre, la señora, obviamente. Buenas noches, hijita, estamos muy contentos, hija, yo no sé por qué la gente que está contenta va a ser un pedo como si estuviera triste, estamos muy contentos por esta nueva etapa que vas a emprender, hijita, ay, perdón, es que estoy muy sentimental, perdón, perdón, y todo el mundo viendo la así, qué chingada, bájese ya señora, qué chingada, y quiero decirte, hija, que siempre te hemos querido mucho y que te va y muy bien, usted joven, cuídemela, cuídemela, por favor, porque se le encargó mucho, se está usted llevando el tesoro de la familia y el novio pensando, cuál pinche tesoro, hombre, ya habían pasado como 40 piratas antes que yo, cuál pinche tesoro, cabrón, hombre, cuídemela mucho, y quiero decirles que está servido el banquete, es buffet, es un buffet norteño, hay carne asada, frijolitos y arroz, todavía no acabo de decir arroz cuando toda la bola de gorrones, cabrón, se van con el plato, güey, y la señora enseña el cobre, oigan, chingones, éntrenle al arroz, pura carne, cabrones, me quiebran, no chinguen, hombre, y el tío, el clásico tío pedote que hay en todas las familias, en todas las familias hay un tío borracho, si usted no tiene tío borracho, entonces usted es el pinche tío borracho, entonces el tío pedote, no mames, güey, el tío borracho que se para y está el mecón y me dice, bueno, hijita, hijita, yo quiero que sepas, mija, que yo, desde que eras una niña, siempre te quise como una hija, hijita, cuando usted decís, chiquita, ya grande, chiquita grande, como de 12 años, mija, ¿te acuerdas? que todavía te hacías pipí en la cama, ahí en el pinche, en la boda, bueno, chinguen, y la novia así, no mames, tío, y yo siempre dije, ojalá que se le quite, no sé si todavía te meas, mija, ojalá que no, porque hay gente que no le gusta y puede ocasionar un problema en tu matrimonio, y usted joven, quiero que sepa, mi sobrina, yo la quiero como una hija, y luego le entra lo violento, y mi sobrina no está sola, hijo de su puta madre, porque yo aquí estoy para defenderla, y usted me la pela y su papá, oiga, ya bájese, tío, quítese a la chingada, ya bájese, ya está chingando, ya, porque ya pego todos de la pela, me la pelan todos, me la pelan, me la pelan, ya va a chingar a su madre, ya tío, y la señora, ay, perdón, perdón por este mal rato, maestro, al grupo musical, toquenme un vals, por favor, para que bailen los novios, cuando te haces viejo, te haces intolerante, es de cuenta que a mí se me olvidó un chiste, decir, este pendejo, pues si eso jale, pues es pendejo, ¿no? ¿sí o no? Dices, ay, qué mamón, no, es que el jale cada quien, y yo digo, ah, cabrón, ¿en qué? ya se me olvidó, y que se la estaba cogiendo el burro, no, 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 cada quien concentrado en lo que está haciendo, o si no, pues a la chingada, ¿no? Y entonces, no, el burro no, güey, no, no. Entonces viene lo mero bueno, porque los amigos de los novios van y agarran al novio y lo avientan para arriba, pero la novia tiene aquí en México una costumbre de que todas las solteras van a bailar la víbora de la mar, no sé, ¿para qué chingados? Porque piensan que se van a casar porque bailan la pinche víbora, güey, pendejada, güey, y ahí van todas las pinches solteras, dos, tres solteras y las demás casadas, oye, pero tú estás casada, que me valga mar y yo voy ahí, y la gordita chingada ahí con la víbora de la mar, que no empezaba la víbora de la mar, ahí va, ahí va, o sea, yo abrí y abrí la pinche víbora de la mar, dije, a ver el pendejo, ¿a qué hora ponen la víbora de la mar? ¡Súbele a la pinche víbora, hombre! ¿Qué pedo con este par de cabrón de allá arriba? Y la novia delante, ella es muy chingona, y la gorda chingada y atrás así, y me chichi de afuera y la madre está aventando gente y la más aventada es una casada, y ya está la madre. Y hasta le cambia el paso y la chinga, y ahí viene lo menos bueno, la novia se sube de la silla, las mujeres están atrás ya y va a aventar el ramo, que tiene un valor incalculable, porque la mujer que agarra el ramo cuando ella lo aviente, se va a casar, que eso debe ser una cosa muy chingona. No sé, o sea, a lo mejor algunas personas sí. Y la novia está aquí con el ramo, a la una, y todas las viejas, pero ya lo agarró una de ellas. Luego los novios se hacen muy pendejitos, no se despiden de nadie y se van a la luna de miel. Y todo el mundo, estos cabrones, ¿dónde andan, güey? ¡Oh, madre! ¡Chinga! Ya se me fue este cabrón, güey. Se me olvidó decirle lo de las abejitas. A ver si no se me apendeja este güey, hombre. Entonces, ¿cuándo le pidió la mano a ella? ¿La mano? La mano ya es un chingo, ya estaba harto de la mano. Fue, pidió nalga y todo lo demás. Ya se fueron de luna de miel a Cancún. Jamás he venido a Cancún. El novio nunca ha venido a Cancún. La novia sí. Ella le dijo que con sus papás. Y él le creyó. La arena blanca de Cancún. No mames, el güey así. ¡No mames! ¡La tiran aquí, cabrón! Y en Querétaro, el pedo que me hicieron por una pinche bolsita que había andado cayendo al bote y dice, agatas, el güey. ¡No, no! Es arena, no es perico eso. Ven para acá, pendejo. ¡Ah! ¡Ay! Ya se me hacía mucho para que la tiraran aquí, cabrón. Y el día de la luna de miel, ese día, en la noche, el novio la toma en sus brazos y le dice, mi amor, te voy a comer a besos. A los tres, cuatro meses, cabrón. Dice, puta madre, ¿por qué no me la tragué, cabrón? Me la hubiera tragado, güey. Y aún así, con todo esto, hay gente que se quiere casar, güey. De verdad, güey. Yo conozco gente que se quiere casar, o sea, no sé, hay gente que se quiere casar y que se casa, güey. Joven, ¿ya se va? Ah, ah, perdón. Por ejemplo, déjame hacer una pregunta, antes de que vea ese pepillo, trae usted la vejiga ya muy jodida. La próstata, no creo, porque estaba joven. Usted, perdón, usted es casado soltero. ¿Y usted se casaría? Después de lo que acabo de decir, ¿usted se casaría? ¿Tiene novia primero? Si no, lo pendejo va a decir, no, sí me casaría. ¿Tiene novia? No, oh, que la chinga. ¿Tiene novia? Sí, ¿Tiene novia? ¿Puede subir poquito? No, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Y usted, un aplauso, de puro pedo. ¿Usted se casaría? Sí. Esos son hombres. ¿Vino su novia o vino solo y está pinche así con usted? ¿Vino su novia? Levanta la mano a la novia. ¿Quiere la novia? Tú eres la novia. A ver, a ver, puede venir tantito, poquito, nomás para hacerla de pedo, para hacerla de pedo. Un aplauso para que venga ella también. Vamos a suponer, en el supuesto, en el supuesto, estamos juegando. Vénganse para acá, porque aquí está muy oscuro. En el supuesto caso, que ustedes quisieran, que él te pida, ¿tú le dirías que sí? ¿En serio, güey? Pero tú, ¿cómo se lo pedirías? ¿Cómo se lo pedirías? No estaba como que muy preparado, pero... No, no, es de juego, es de juego. A ver, vamos a ir al intento, ¿no? Hijo de su madre. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¡Vamos! piensen en llorar aquí a la señora muchísimas gracias que sean muy felices no te creas todo lo que estoy diciendo es puro cuento adelante por favor van a ser súper felices mira yo vivo bueno de verdad no concibo la vida sin mi mujer mira ni ella lloró o sea ¿por qué lloraste? porque te tiraron el alillo muy pinche o qué es que ese es un pinche problema ya ves como se entrega el alillo cabrón chingado tú lo compraste ah ya lo golpeé yo lo compré me compré mi anillo gordo oye tan rápido ya luna de miel ya cabrones muchachos o sea lo que te truque chencha muy bien muy bien si les da sentimiento a las mujeres estas cosas ¿también tú lloraste? no no ah una basurita nomás en el ojo se me hace que fuiste la única fíjate te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir te invito a que te vayas a la